Yo tengo lo mejor para ti, mis bendiciones te alcanzarán y todo lo que crees que has perdido, no se compara con lo que está por venir. No puedes entenderlo ahora, pero todo lo que hago tiene una razón. Yo te proveo lo que en realidad necesitas. Por cada momento triste que viviste, te traeré mil momentos de alegría. Por cada momento de dificultad económica, te daré un futuro de prosperidad divina. Para tu enfermedad, te daré la sanidad. Para cada conflicto, te proveeré la solución. Para cada peligro, te doy mi protección. Sobre tu vida pondré mis manos. Estarás a salvo para siempre, bajo mi cuidado, mi cariño y mi amor. No te desanimes. Solo confía y recuerda que mi visión está más allá de lo que ves. Y sé exactamente todas las cosas que son mejores para ti. Escucho tus oraciones. Escucho tus sueños. Y lo que he preparado para ti es mucho más grande de lo que puedes soñar o imaginar. Así que ya no estés triste. No creas que estoy sacando cosas de tu vida. Solo me estoy deshaciendo de cosas que ya no necesitas en realidad. Estoy haciendo espacio en tus manos para que puedas recibir y sostener en ellas este gran regalo. Mi bendición viene y es gigantesca. Siéntela, siéntela, créela, espérala, no lo dudes. Muy pronto llegará. Todo lo que yo pongo en tus manos será para tu bien. Será una bendición para ti y para todos los miembros de tu familia. Comprometeme que me vas a confiar. Dime que me vas a creer. Comprométete a buscarme cada día. Compromete a venir a venir a mí para que yo te bendiga. Ven cada mañana. Aquí quiero verte. Aquí quiero verte. Deseo que tu fe no se apague. Que se mantenga viva. Estás a punto de experimentar una maravillosa transformación. Tu vida, tu carácter, tu forma de pensar, los anhelos y los sueños que guardas. En tu corazón, todo será cambiado por la unción de mi santo espíritu que estoy en ti derramando. Para vivir esta nueva vida en plenitud, tienes que seguir firme, creyendo y confiando. No tengas miedo de andar por el camino nuevo. Yo te fortaleceré y te estaré proveyendo las cosas que estés necesitando. Veo más allá de lo que ven tus ojos y tengo lo mejor para ti. Ten fe. Te amo. Quiero que hoy y siempre te sientas seguro. Que tu felicidad y tu futuro dependan de mí y de nadie más en este mundo. Soy el único que ha muerto por ti. Con mi sangre pagué por todos tus pecados. Con poder y gloria he resucitado para que tengas vida. Ya sabes lo que es la soledad. Has atravesado por dolor. Te has enfrentado a la muerte. Y a veces casi fuiste vencido por la desesperación. Pero te acordaste de cuánto yo te amaba. Clamaste con angustia. Y en tus sueños me llamabas. Te rescaté. Sané tus heridas. Perdoné y olvidé tus faltas. Puse en ti una fe viva y renovada y al final saliste vencedor. Aprendiste la lección. Y con fortaleza regresaste a luchar por tus sueños. Ahora, confiando en mis promesas, valiente y esforzado, sabiendo que eres muy amado por tu Padre Celestial. Te estoy dando una nueva oportunidad que no debes despreciar. Me costó mi propia sangre. No lo puedes ignorar. Por el bien de tu familia, tienes que luchar con todas tus fuerzas. No puedes quedarte donde estás. Voy a proveerte muchas cosas que hoy necesitas. Pero usa bien los recursos que te voy a dar. Tu tiempo, tus energías. No vuelvas a perder el rumbo juntándote con amigos que solo persiguen fantasías. No quiero que pongas tus esperanzas en personas o en cosas que van a fallarte. Te he dado un corazón para que vivas el amor, para que luches con pasión, para que marches hacia el frente sin volver a fracasar. Las cosas viejas quedaron atrás. Todo lo que hago por ti es nuevo. Es maravilloso. He decidido dártelo a ti porque eres agradable ante mis ojos. Pero no pierdas estos dones. No te comprometas en deudas o proyectos. Sin meditarlo bien, sin buscar mi voluntad ni pedir mi parecer. No hagas promesas que no vas a cumplir. No lleves cargas que no te corresponden a ti. Sé sabio, prudente y paciente. Voy a restaurar tu vida. Te voy a levantar como cabeza de tu familia y tu comunidad. La gente te va a respetar. Quiero que veas lo que puedo hacer en alguien como tú que me ama, me sirve, me obedece y me cree de verdad. Comparte este mensaje con la gente que amas y prepárate para que mi promesa en tu vida se haga realidad. Amén. Amén. Amén.